Hoy salió esta mejora de héroe de máxima media de 87, vamos a ver si vale la pena, más adelante vamos a abrir algunos sobres. Primero, ¿qué es lo que te pide? Una media de 85 y una media de 86 con un team of the week. Hay que decirlo, no está tan caro, pero vamos a ver si termina valiendo la pena. Aparte salió este tipo, ¿dónde está el futbolista? Este road to a knockout, ya lo perdí, Dios mío. Ángelo Stiller, media de 85 MSD, una carta interesante, pero claro, justo en el chat de Twitch me dijeron tenemos a Thuram en SBC, este tipo está más barato, una media de 84 y un if es lo que te pide, carta dinámica. Yo creo que el tipo va a cortar mucho balón en el medio campo, pero qué tan utilizable será, no lo veo del todo malo. Tiene buenos play styles, pero ninguno como plus. Primer héroe asegurado por parte de Iramcito. A ver, lo que quiero acá es algo utilizable. Vamos a ver, DFI, este, si no me equivoco es de Clan Rise. Quiero ver, de todas maneras, voy a abrir la pestaña aquí en la derecha, en mi pantalla derecha de Foodbin, y vamos a ir revisando el precio de las cartas. De Clan Rise, de media de 86, 137 mil monedas. Yo creo que sí vale la pena, mira, acá te muestro el precio. Yo creo que sí termina valiendo la pena, es un tipo que defiende muy bien, que tiene todo por encima de 80. No es de Clan Rise, ¿no? ¿No es de Clan Rise? Es John Arne Rise, discúlpenme, siempre me confundo. No es de Clan Rise, es John Rise. Ya, muy bien Johnny, se firma. Si no te gusta tradear y te parecen muy caros los FC Points y quieres armar este equipazo en FC25, te recomiendo U7Buy. Usa mi código CES1 para un verdadero descuentazo. El link te lo dejo en la descripción de este video. Vamos por el segundo. No vamos a perder la fe, mi estimado Maxito. Muchas gracias a todos los que me invitan. No olviden que siempre abrimos estos sobres en directo en Twitch. El link en la descripción del video. Vamos por el segundo. A ver, Maxito. Ea, por favor. Espera un segundo, ¿quién es? DFC. Colombia. ¡Iván Ramiro Córdoba! Y esta es una de las W, mi hermano, claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo que no es mi día? ¿Quién dijo que no es mi día? Si vamos por el segundo recién. Córdoba, medio 87, vale 530 mil monedas. Más de medio millón de monedas. Dios mío, ese baile Córdoba. Eh, tremenda W. Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero ver. Lo que quiero abrir. ¿Cómo que F en el chat de Twitch me pone tremenda W sinvergüenza? Mira, más de medio millón de monedas de Córdoba. El tipo corre 86, defiende 90. Una locura. Para adentro, se firma. El número 3, por parte de Payne Nagato. A ver, Ea. Vamos a darle de una. Ahora sí. Cuando sale la lucecita. Ea, please. Eh, delantero centro. Ah, este es Kanu, ¿no? Este es Kanu. No, este es uno de los más malos. Mira, después de una tremenda W, me das a este Kanu. No te lo puedo creer. Y Kanu ni siquiera tiene un Playstyle Plus, ¿no? 25 mil monedas vale este tipo. Y hay que decirlo, no es tan bueno. Tranquilos. Esperen. Saldrá algo, God. Es que tenemos varios acá. Tenemos varias W. Así que, Ea, por favor. Le voy a dar de una vez. Tenemos a Brolin, Tobrez, Molareco, Buse, Roberto. ¿Quién es esta? MC. De Inglaterra. MC. No creo que sea mala, ¿eh? Eh, no se me viene ninguna a la cabeza. ¿Quién es? Vale, Williams. Eh, la otra vez me enfrenté a una Williams. Williams, que es una carta muy interesante en el medio campo. ¿Sabes por qué? Porque regatea y defiende más de lo que dice la carta, ¿eh? Es lo que yo percibí. Pero la chica vale 107 mil monedas. Tan W no es, pero hay que decirlo. No es Kanu. O sea, más o menos si el SBC te salió gratis. A mí me parece una carta incluso utilizable esta, William. Cinco de pierna mala, ¿eh? Cinco de pierna... A ver, play styles no me parece una mala carta, ¿eh? Pase largo, me imaginé. Pero es que ese play style de los brillitos, ese sí no me gusta el plus. Va adentro. Ahora sí, es que siempre al costado del pack de oro tenemos el pack de héroe. Porque este pack de oro te lo van haciendo el héroe. Máximo de 87. Ya hemos visto las W que pueden salir acá, ¿eh? O las he estado mencionando. Ea, una te pido. Este se ve gordito. Adelantero centro... Uy, Dios mío. Espera, 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 espera. Este de Nikko no es malo, pero enero es bueno, ¿ah? RobiKin es bueno. Sí, 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 sí. ¿Lo firmamos, muchachos, o no lo firmamos este RobiKin? ¿Cuál es su precio? Creo que está por encima de las 300.000 monedas. ¿Tiene play style de Chipshot? 350.000 monedas, me dicen en el chat de Twitch. Y sí, 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 muchachos. Sí, 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 sí. Se recontrafirma a este King. Es W, claro que sí, para adentro. A fin de año, mi meta es llegar a 120.000 suscriptores por acá, por YouTube. Y para eso necesito de tu ayuda. Así que si te está gustando el contenido, te agradecería un montón que le des un like y le des también a ese botón de suscripción. Dale, crack, que yo no tengo el mando. Azario 17 está dando con su truquillo. El truco One is back. Dale, mi hermano, no le tengas miedo al éxito, por favor. A ver, obviamente camina. MD. francés, Gobu. Gobu o Yuli. Creo que Yuli no es chiquito. Este es Yuli. Es Yuli. No, pero Gobu es delantero centro, ¿no? Vale la pena este Yuli, gente, en el sobre. Que lo que pasa es que no me convencen sus atributos de Yuli, ¿ah? Ludovic Yuli, 114.000 monedas. No, bueno, es francés. Te da química ahí, pero nada, poco me. W, W, W es lo que va a salir ahorita, Juan Arizaga. Vamos a darle en una. Muchas gracias, Víctor. Se ve gordito. Tiene la pinta de King. Es King. Yo de lejos vi que era King. De lejos vi que era King, ¿eh? Sí, mira, mira, está chapadísimo. No me... Callagher, me muero. King. Claro que sí, papá. Es King. Se firma, ¿no? Este tipo valía por encima de las 200.000 monedas, si no me equivoco, este King. Vamos a verlo. A ver, a ver. Ah, no. Ha subido incluso más de precio. A ver, según FUTBIN, ¿cuánto está? 243.000 monedas. Está bien, se firma. Pero es interesante el jugador que salió en SBCA. Me parece muy interesante como MCD netamente defensivo. No tiene malos números. Aparte, tiene buena distribución. Si quieren review, pónganlo en los comentarios. MC, hola. ¡Sneider! Este es Sneider, ¿no? ¡Sneider! ¡Wesley! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro! Sopita quit. Pero, ¿podría ser Sneider? Tiene más media Sneider y estoy hablando soncera, ¿no? Eso me pasa por no revisar las medias. Es que es media 88, Sneider no puede ser. A ver, ¿este quit vale la pena de todas maneras del aire de bici? No, este está un poquito barato, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, vamos. Diegos. Suerte, mi Diegos, ¿ah? Que me acaba de seguir hoy en Twitch, ¿ah? A ver. Eh, delantero-centro. No, porque una vez ya te la paso. Pero dos veces que me des este Kanu. Dos veces, ¿no? Creo que está Lo Wairan también acá, ¿no? No, es que Kanu ni Play. Está ahí plus. Tiene este sin... Y mira cómo me baila. No lo puedo creer. A ver, vamos a darle ahora sí sin texto. El truco en los sobres para mí está en no darle de inmediato. Esperar un ratito. Y ahí recién darle. Es el truco que yo utilizo. ¿Funciona o no funciona? Delantero-centro. Inglés. Peter Crouch. Ese nor... Es larguirucho. Es Peter Crouch. ¡Ay, ay, 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 ay! Crouch, ¿vale la pena? No, es una media 85. Y corre para atrás este Peter Crouch. Muchas gracias, milito, por esa suscripción. Corre para atrás. 36 mil. Ok. No me hagan caso con esto del truco. Dios santo. A ver, vamos a darle con el truco one. Uno. Do. Tres. A la tres. A la tercera, eh. A ver, ¿quién es? Delantero-centomigas. Ok, muchachos. No hay ningún truco para abrir sobres. Está comprobadísimo. Este es Canua otra vez. Tercera vez que sale este Canua. Y se vuelve el héroe más común en estos sobres. Para adentro. Yo no tengo el mando, así que tienes que darle tú. Mi estimado super alien. Dale de una. Le dio de una vez. A ver. Ea. Por favor. Creo que es... No. ¿A lo Guairán? Si es a lo Guairán es tremenda BW, pero no estoy tan seguro. A lo Guairán. No, puede ser al Jaber. ¡A lo Guairán! ¡A lo Guairán! No sabía que estaba... ¿Quién es Nor? ¿Quién es Nor? ¿Quién es Nor? Le erramos todos los del chat. Ah, no me digan que fue el único. Todo lo del chat le erramos. ¿Quién eres Nor? Dios santo. Ay, ay, ay. Claro. A lo Guairán, mi gente, es extremo derecho. Eso es cierto. A ver. ¿A quién tenemos? ¿MCO? Bueno. Ya sabemos que es Sopita Quit, ¿no? Tenemos a Toure también por acá, si es que no me equivoco. Está ahí Natales. No me acuerdo qué media es. Sopita Quit. Dale, Crack. Héroe 87. Vamos. Ea, please. A ver. Se prenden las luces. Es un MCO. Y este es... ¿Cómo se llama? Mostoboy, si no me equivoco. Ahora, Mostoboy. ¿Se firma en este sobre un Mostoboy? 66.000 monedas. No se firma, ¿no? Es que corre... Corre poquito. 78 de ritmo. Es muy... ¿Por qué bailan así las cartas, ah? Dios santo. No, muy poquito corre. Perfecto. Estamos con Juanjito. Juanjito, yo no tengo el mando. Dale tú, le dio él. Veamos. Dame una buena nacionalidad, por favor. Es que con las siluetas ya no sé. MI. Ljungberg. No hay otro, ¿no? No hay otro sueco, si es que no me equivoco, héroe, que no sea este Freddy Ljungberg. 100.000 monedas vale. Yo creo que algo utilizable puede ser, pero... Tiene el Rapid, pero 87 de ritmo y 86 de regate. Más ritmo tiene Coman y más regate tiene Coman, ¿no? Pero, claro, este tipo tiene más tiro y pase. Ea, dame luz. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos. Insane Diego. Dieguito. No camina. Qué feo cuando... No, 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 no. Nor. No, no, nor. No lo puedo creer. Que es extremo. Ya ves, no cometemos ese error dos veces. Ya sabemos que es nor. No te lo creo, ¿ah? No te lo creo. No, ya no voy a decir a lo Guayran. Tiene un sobre de 100k por acá. ¿Quiere que lo abra? Vamos a abrirlo. Y espero que, bueno, salga algo acá, aunque sea, ¿no? Bueno, camina. Vamos a saltarlo. Vamos a ver qué hay detrás. Que sea un buen caminante, ¿se imaginan? Vale, Grimaldo. Uy, mira, tenemos tres caminantes. A mí, yo abro estos sobres y máximo me sale medio 84. ¿A esto se firma? No sé cuánto vamos. Vamos más de 10. Es más, vamos más de 15. Yo no tengo el mando. Pamblo, dale tú. Muchísima suerte, mi estimado Nitro Husky. Él me presta las cuentas para las reviews, para varias reviews. Muchas gracias, hermano. Te mereces una B doble. Con las siluetas, ya no sé, al menos camina. DFI. Ok. John Risse. Ya ven, ya no me equivoco. John. Es John, ¿no? Sí, de todas maneras. Es el primero que salió. Dale, mi crack. Pack de héroe. A ver, mucha suerte, mi estimado Alonza. Siempre me invita Alonza. De una, mi hermano. ¿Es chica? No. No, no. MC. Es Guti, si es que no me equivoco, ¿no? No, no veo otro que no sea Guti, ¿ah? Pero no, no puede ser. No, sí, es Guti, es Guti, es Guti. 152.000 monedas. Mira, del todo mal. No está por un tema precio este Guti, ¿ah? En cualquier momento tiene que salir algo top. Vamos a darle sin texto. Así hasta medio despreocupado. MI. Beasley, ¿no? Ahora, Beasley es una carta versátil, si no me equivoco. ¿Vale la pena, mi gente, este Beasley? No se ve del todo mal. Pero creo que está barato, ¿no? De Marcus. 87k. Barato está. Los sobres pre-season, en teoría, lo van a dar mañana, ¿no? En teoría, antes del 10 de octubre. Era. El 10 de octubre exacto, no lo van a dar, al parecer. No camina. Qué fea sensación cuando no camina. Y lo vamos a saltar porque ya sé que es Knorr, ¿no? El más común junto a Canu. Normalmente este tipo de CBC, gente, es intransferible. Casi nunca te sale una mejora. Y nunca me atrevería a decir te sale una mejora así transferible. Las mejoras del Team Osdawik, por ahí, algunas veces son transferibles. Pero estas no. De Icono y estas no. No camina. Lo veo bien alto. Creo que es Peter Crouch, ¿no? Lo veo bastante alto. El mondadiente. Peter Crouch. Bardiola en la defensa. Es muy bueno Bardiola. Exactamente. Vamos a corroborar. Sí. Crouch. El 28 de noviembre los que separaron su versión Ultimate antes del 20 de agosto y tuvieron su héroe evolucionan, ¿no? El 28 de noviembre. A su versión Ultimate, ¿no? O su versión Prime. ¿Otra vez Peter Crouch? ¿Dos seguidos Peter Crouch me ha dado? No te lo puedo creer, ¿eh? ¿En serio? Oye, pero dos seguidos tampoco, ¿no? ¿Vale la pena este héroe? Ustedes mismos en los comentarios respóndanlo, ¿ah? Ya hemos abierto más de 20, si es que no me equivoco. King. Está todo gordito. Ay, ¿qué? Si no es King. Do no van, ¿no? Está bien gordito este Do no van, ¿ah? Es Do no van, si no me equivoco, o es otro. Ah, Dempsey. Es Dempsey. Nah, este es F, ah, para adentro. Es que lo que pasa es que si te sale un Rise, hay que ser sinceros. Este pack de héroe no te ha costado las 130.000 monedas que valen, en teoría, el SBC, ¿no? Te sale más barato. Cosas claras. Portero, no te lo puedo creer. Porque ya tienes medias en tu club. Y si te sale un Rise, es W, por ejemplo, una carta de 100.000 monedas para arriba. Pero en este caso, un Campos, este tipo. Este tipo te puede servir para objetivos, por ahí, ¿no? Con mexicanos. A ver, Trujo One. Pero esta vez vamos a hacerlo más rápido. Trujo One. A ver, tengo fe. Vale, es Caminante Delantero Centro. Mira, y no había salido este hasta ahorita, ¿no? Al Jaber. No había salido hasta ahorita al Jaber. Vale, tiene el tiro colocado. Diría que es utilizable, pero este tipo vale menos de 80k, si no me equivoco. Entonces, no tanto. A ver. Patro. Vale la pena, gente. Sinceramente, acaban de lanzar un tremendo facto en el chat de Twitch, ¿ah? No es una moneda al aire. Porque una moneda al aire es 50 y 50, ¿no? Este es un 10-90. Hay mucha más probabilidad, el 90% de la probabilidad, de que te salga una F y solo el 10, incluso diría yo, el 5% de que te salga una W. Entonces, desde ahí ustedes mismos saquen sus conclusiones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.